Por la definición de cuadrado de un número, tienes el cuadrado de 0 es igual a la multiplicación de 0 por sí mismo. Cuando estudiaste las propiedades de cuerpo, demostraste que la multiplicación de cualquier número por 0 siempre es 0. Luego en particular, 0 por 0 es igual a 0. Aplica la propiedad transitiva de la igualdad a las dos igualdades anteriores, obtienes que el cuadrado de 0 es igual a 0. Aplica la propiedad transitiva de la igualdad a las dos 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 igualdad Gracias.